Si estás iniciando o quieres iniciar a tocar en este maravilloso instrumento llamado requinto o guitarra 12 cuerdas También si ya tienes tiempo tocando el requinto te darás cuenta que en este instrumento se utilizan bastante Los adornos, las melodías, en terceras, en quintas, los famosos requintos, las escalas, acordes, entre otras cosas Pero hoy en este video hablaremos de un punto muy importante que es los adornos Que los adornos en cualquier canción se aplican Y también con ello quiero mostrarte varios adornos clásicos que te tienes que saber sí o sí Hoy les voy a mostrar cuatro adornos en dos ritmos diferentes Los más usados, el dos cuartos y el tres cuartos En diferentes tonos para que lo tengan en cuenta Y con ello ustedes puedan empezar a sacar sus propios adornos Primero vamos con los adornos en tres cuartos Ok, el famoso tres cuartos, chequenlo Ok, en este adorno lo más complicado es la parte final Ok, este adorno es muy utilizado Chequenlo entonces, iniciamos con esta parte Ok, aquí es lento pero en realidad tiene que ir rápido Ok, entonces aquí, 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 ok Esa es la primera parte Ahora viene esta parte, esto es un clásico Ok, es muy sencillo solamente va a utilizar lo que es el número uno y el dedo meñique, ok Aquí también esto te va a servir bastante para poner fuerte el dedo meñique, ok Entonces aquí una vez, una vez, una vez, una vez y una vez, ok Después hacemos lo mismo en la cuerda número dos Y colocamos la nota de la, ok Tenemos esto Como les comenté, la parte final es la más complicada Así que esto, háganlo lento, ok Iniciamos, chequenlo Ok, aquí lo que hacemos es Primera parte Ok Ok Ahora Regresamos aquí Después adelante Atrás Cromático aquí Y al lado Ok Ahora ¿Cómo entramos al adorno? Chequenlo Como les comenté, estamos en tres cuartos Ok Entonces Cuando estemos en el primer bajeo Hacemos esto Chequenlo Ok Ahora Vamos con el siguiente adorno Este adorno también es un clásico Ok Y lo podemos hacer también en cualquier tono Iniciamos con esta parte Chequenlo Igual en la mayor En tres cuartos Ok Iniciamos con esta parte Ok Ok Después cromático Ok, chéquenlo Ok, después Lo último es muy sencillo Y es un clásico, ok Este adorno es muy clásico Entonces lo que hacemos aquí es deslizar con esta posición Aquí Y con el dedo número 3 Nos colocamos en acuerdo número 1, ok Y hacemos esto, deslizamos Después aquí, ahora Hacia atrás Y aquí, ok Ok Y tenemos esto Ahora vamos con el ritmo 2 cuartos Este ritmo es un poquito más complicado Para entrar a los adornos Porque el ritmo en sí es muy sencillo Chéquenlo 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 Ok Entonces En este caso los adornos los haremos en tono de La mayor Ok El adorno inicia con esta parte Chéquenlo Al aire Pues aquí Pues aquí Aquí Al aire Después Aquí En La Bajamos la posición Al aire Después aquí Atrás Y después tenemos la cuerda número 1 Al aire Ok, chéquenlo Después viene esta parte Ok Aquí lo que hacemos es Nos colocamos aquí Hacia atrás Al aire Después Después En esta posición Aquí Aquí Al aire Ok Chéquenlo Después Nos colocamos aquí Aquí Al aire Aquí Chéquenlo Ahora lo que hacemos es Bajamos aquí Al aire Aquí Aquí Al aire Y Al A Ok Al lento Chéquenlo Lento 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 Por último Por último Tenemos otro adorno En dos cuartos Igual En La Mayor Ok Chéquenlo Aquí lo que hacemos es Entrar Ok Esa es la primera parte Después Viene Un poquito Más complicado Ya que aquí Lo hacemos más rápido Entonces Ok Rápidamente Aquí Cuando llegamos A lo que es El A Regresamos La escala Al aire Después aquí Y subimos Ok Chéquenlo Igual Entramos En el segundo Bajeo Ok Y por último Tenemos este adorno Muy clásico Ok Aquí En este adorno Pongan mucha atención Porque este adorno Es un clásico Y se escucha Muy Muy Padre Para que lo agreguen En otros adornos Ok Chéquenlo Esta parte de aquí Lo que se hace Es Con el dedo meñique O con el dedo número 3 Van a Colocar en esa posición Ok En la tercera del A Y después Con el dedo número 1 Van a hacer una cejilla En La cuerda número 4 3 Y 2 O pueden utilizar solamente La cuarta Y la tercera Ok Como gusten Ahora Lo que hacemos Chéquenlo La mano derecha Lo que hacemos es Bajar Ok Pero primero Tocando Esta nota Ok Entonces Y Esto se repite Tres veces Ok Como que es una bajadita Ok Y después Simplemente Salimos con esto Ok Y bueno Ojalá Que estos adornos Les sirvan bastante Para que Los Comiencen A implementar En sus canciones O en sus Proyecciones De acordes Y ya saben Si este contenido Es de su agrado Dejen aquí su like Comenten Y comparten Bueno sin más Nos vemos en el próximo video Saludos Tres veces Tres veces